Un cambio para crecer, un pueblo por decidir. La educación es un proceso que va más allá de la escuela y por eso nuestro objetivo será ampliar la fuerza educativa, promoviendo cursos de formación, escuelas, talleres, padres nacionales. Queremos también formar una comisión cultural donde tengan cabida todas las ideas y movimientos culturales para desarrollar la programación de nuestro pueblo. Una de las mayores carencias que tenemos en este momento es el desaprobigamiento de infraestructuras y la dificultad de acceso a ellas, que hemos un centro cívico abierto y al servicio de los vecinos que fin a su declaración. Luego, Euskara Kalea negocian, duro txatxe zanaikoa humeak Euskara ikastera, eta duak Euskara ikastera, Euskara entzut nahi dugu kaletan. Kuntzatxe ha el duen ikastinakasuk Euskaraz, Baita, Ugaletxeko actividad de Guzki, el enemigo natuizatea. Eta noladez Euskarako delgungo ordenantza galertu. Guzki on, Euskazioen, Zubidea, Berbantzuko.